En la búsqueda por la gubernatura del Puebla, el morenista Alejandro Armenta Mier solicitó licencia por tiempo indefinido al cargo de senador de la República. En un oficio dirigido al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Martí Bates Guadarrama, Armenta Mier notificó su decisión de separarse del ejercicio de este cargo a partir del día 27 de febrero. Morena depura a aspirantes en Puebla elecciones en Puebla esto, con la finalidad de contender en la elección interna. De su partido por definir al representante de la coalición morena PTPVM para las próximas elecciones extraordinarias en Puebla. En mi calidad de senador de la República por el grupo parlamentario de Morena de la 64ta legislatura y con fundamento en El artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 fracción 13, 12, 13 fracción IV, 14 del reglamento del Senado de la República solicitó licencia por tiempo indefinido, expresó el precandidato a Gobernador de Puebla, amarra Morena alianza con PTPVM para elección extraordinaria en Puebla este martes. El presidente del Senado notificará al Pleno la decisión de Nancy de la Sierra para de inmediato llamar a su suplente, Jesús Encinas Meneses. ¡Suscríbete al canal!